Hola, mi nombre es Ana Iannone, soy de Urlingan, provincia de Buenos Aires. Quería contarte que hoy, 14 de abril, se conmemora el día de las personas con discapacidad adquiridas por hechos viales. El caso de mi hermana, Gisela, fue atropellada por un médico que se escapó y se dio la fuga, el doctor Jorge Adrián Taguadela. Mi hermana nunca pudo recuperarse, tiene una discapacidad del 100%, no habla, no camina y muchas cosas más. El sueño de todo familiar es volver a escuchar la voz de su ser tan amado. Pero bueno, en este caso es prácticamente imposible, aunque no perdemos la fe, como en la mayoría de los casos. Pertenezco al grupo Familias con Fuerza, un grupo compuesto por familiares de víctimas de todo el país y asociaciones civiles, ayudados por las Madres del Dolor, que siempre nos acompañan y nos guían. Todo el tiempo nosotros pedimos que la gente sea consciente, que tenga responsabilidad, que si va a manejar, respete las normas de tránsito, que no exceda la velocidad máxima que utilice el casco, el cinturón de seguridad y por sobre todo si debió que no conduzca. Queremos dejar en claro que nadie pide que no tomes. Lo que sí pedimos es que si tomaste, no manejes, porque puedes dejar a una persona con una discapacidad permanente, como lo hicieron con mi hermana, o puedes quitarle la vida. Te lo pedimos porque nosotros ya sabemos lo que es este inmenso dolor y no nos gustaría que te pase a vos, porque de un siniestro vial nadie está exento. Nos pasó a nosotros, pero también te puede pasar a vos. Cuídate por vos y cuida a los terceros, cuida a quienes te rodean. Muchas gracias.